¿Qué tal colegas? Muy buenas tardes o días, no sé a qué hora estén escuchando el siguiente podcast. Es el segundo video del segundo bimestre y hablaré brevemente sobre la unidad número 6. Bueno, el título es la ruptura del conceso keynesiano. Primero hay que marcar qué fue Keynes, qué fue el conceso keynesiano y qué implicó esa ruptura. Para eso primero hay que hacer un poco de historia y hablar que básicamente después del crack de 1929, pues no encontraban una salida, los economistas no daban una respuesta, igual que la crisis de 2008 cuando le preguntaron a su majestad, la reina de Gran Bretaña, ¿qué es lo que había ocurrido? Los economistas simplemente se quedaron callados y dijeron, tenemos que analizarlo. Realmente sabían cuál era la falla, pero les dolía en la soberbia asumirlas, los explicar de una forma concisa y asumir las consecuencias. Bueno, lo que refiero, recordemos el gran debate que existió sobre Keynes y von Hayek, el segundo representando a la escuela austriaca que después terminaría tomando las riendas Milton Friedman y los Chicago Boys y creando todo un caos, sobre todo en las economías latinoamericanas. El caso más famoso es la Chicago Boys y lo que ocurrió en Chile. Para eso les recomiendo que vean un video de la periodista canadiense Naomi Klein, que se llama La Doctrina del Shock. Si no tienen la oportunidad de comprar el libro, los invito a que busquen en YouTube La Doctrina del Shock, en el que verán básicamente cuáles eran las políticas públicas y políticas económicas implementadas por von Hayek y sus sucesores, al final con Milton Friedman y los Chicago Boys en territorio chileno y sudamericano. Bueno, volviendo a lo otro. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los intelectuales, sobre todo economistas, sociólogos, etc., admiraban muchísimo a Maynard Keynes. Maynard Keynes había salido victorioso, había salido airado después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que antes la persona más famosa o el pensamiento dominante estaba en manos de Alfred Marshall. Después llega Keynes y básicamente lo que dice es tenemos que dar salida a los problemas económicos, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, él mismo lo dice, todos estaremos muertos. Básicamente lo que él propone es una salida en la que el Estado debe de intervenir y gestionar y asegurar los precios de los productos. También el Estado debe de ser un interventor y un agente clave del desarrollo, creando empleo y rompiendo también con toda esta liberalización del sistema que llevó consigo en 1929, pues el famoso crack. A partir de este momento surgen con mayor fuerza dos vías de ejecutar la política económica. Y estas son una política monetaria y una política fiscal. ¿A qué me refiero con una política monetaria? Pues bueno, una política monetaria tiene como principal fin pues el cuidar la inflación y las tasas de interés. Mientras que la política fiscal básicamente lo que pretende es controlar los impuestos y el gasto público del gobierno. Cualquiera de estas dos políticas tiene una misma finalidad. Y la finalidad es dinamizar la demanda y la producción nacional. Adicionalmente a estos dos tipos de política pública debemos de decir también que está la política de rentas, que consiste en llevar a cabo los acuerdos sociales mediados a través de los sindicatos y la fuerza laboral para conseguir incrementos en materia de salarios y bienestar de los trabajadores. Es decir, la importancia de los sindicatos como una fuerza conjunta, conglomerada que sea un contrapeso a los intereses de la propiedad privada y del empresario y su explotación, pues son los obreros y los sindicatos y que lleven conjunto una política de rentas que se vea en beneficio o reflejada en beneficio de su calidad de vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué llamamos el fin del pensamiento keynesiano, del consenso keynesiano? Bueno, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, pues viene el proceso de Bretton Woods. Hacia 1947 es cuando comienzan a formarse todas estas instituciones que nos han dado lineamiento de qué es lo que es el desarrollo, qué es lo que necesitan nuestros países, con una visión desde el norte. ¿A qué me refiero? En estos tiempos es cuando se crea la FAO, la ONU, el PNUD, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también es con ese gran discurso del presidente Harry Truman en el que él nos invita al desarrollo, es decir, que nosotros no sabíamos que éramos parte del tercer mundo, de países subdesarrollados. Es hasta este discurso cuando es un parteaguas y que básicamente Estados Unidos hace una invitación grande a que sigamos su modo, su way of life, su modo de vida, y que su bienestar, o que debemos de copiar su bienestar y acoplarlo a nuestra realidad como países sudamericanos, países centroamericanos, países asiáticos, o países europeos periféricos. Países periféricos me refiero a España, Portugal, Italia, con muchos problemas en el sur, o los países de la ex Yugoslavia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente los economistas después no pudieron dar, siguiendo, no pudieron dar salida a algo que ocurrió en 1973, que algo que no habían esperado, no habían visto nunca bajo el recetario de Keynes, que fue una alta tasa de desempleo y alta tasa de inflación. Esto debido al incremento de los precios y la guerra con los países de Medio Oriente. Esto los invito a que lo busquen, que fue lo que ocurrió en 1973 con los precios del petróleo. Y estas fueron decisiones simplemente políticas, bélicas y no económicas. Entonces aquí lo que los invito es que ampliemos la lente y no veamos con un reduccionismo economicista en los hechos históricos o actuales y los enmarquemos siempre bajo procesos históricos sociales. Bueno, sin más por el momento me despido. Que tengan buena tarde.